Oleros solicitan una respuesta ante la declaración de emergencia distrital y departamental. Estuvimos haciendo los pasos que ameritan la burocracia total que existe en nuestra zona, en nuestro país. Primero yendo a la Junta Municipal y manifestando nuestra posición, nuestra problemática, ellos supieron entender declarando nuestra zona en emergencia distrital, por decisión unánime de la Junta Municipal. Luego fuimos, como dijiste, golpeando un poco más alto, ya se encadenaron, nos dieron ese pasito para llegar a la Junta Departamental. Llegamos a la Junta, supieron entender la misma cosa, supieron entender, nos dieron el pie y ahora mismo ya estamos declarados ya también en emergencia departamental. Luego de ahí comenzamos el trajín este que estamos viviendo ahora. Ahora, en sí la problemática del parque industrial toda la vida, el encarnaceno conoce, problemas de materia prima, falta de agua potable, problemas hasta inclusive de salud. La gente acá mismo por el humo, viste cómo está haciendo el señor. Estas son gente que evolucionó al lado del humo, así. Y nuestras criaturas están también evolucionando, porque este ya es un parque industrial habitacional ya. Acá ya no solamente no existen industrias, ya vivimos nosotros, que somos los hijos de oleros ya, porque no tenemos otro lugar donde ir a vivir por la falta y el fracaso que es el parque industrial. Y también tenemos la problemática de las viviendas alrededor nuestro. A para la Medio Ambiente, por otra vez, y la Municipalidad, nos dieron hoy reunir. Que nosotros no tenemos más que estar acá. No tenemos más que estar acá, que estamos infringiendo la ley de calidad de aire, que estamos expuestos a casi 20 mil jornales de multa por fábrica. Entonces, ¿en qué quedamos? La entidad binacional ya se está en conjunto con la Gobernación Municipalidad, financien lo que es la emergencia. Obviamente una emergencia y un presupuesto. Una emergencia y un presupuesto para solucionar la emergencia. No existe. Ya estamos declarados en emergencia. Y no saben prácticamente cómo van a ser por falta, no te digo ni de presupuesto, sino que en conjunto tiene que ser la solución. Hay uno que está haciendo el año votado, que es el principal responsable del conflicto de la entidad binacional y aceretán. Son más de 100 los oleros que piden la conformación de esta mesa técnica y esperan una respuesta y acompañamiento de las autoridades para esta problemática que afecta a un grupo importante de un sector del distrito encarnaceno.